¡Solo para nosotros! 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 ¿Dónde está mi gente de Guanochirí? Arriba los brazos, Guanochirí Arriba, Guanochirí, arriba Pero con la nueva, con la nueva, con la nueva Una historia que nació para quedarse Feliz mi quesivo octavo aniversario de Hugo Pacheco Yata El pueblo está contigo, viejo querido El pueblo está contigo Jalorezo de Kidney, Día Lorenzana Para Raúl de Vila, Anita, la gente de Ciena y Pía Producción Aventura Arriba todo el mundo, la pata está, Dila, eh Eh, 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 eso Sabroso Bailando, 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 bailando Música 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 Arriba los brazos, arriba los brazos, arriba, arriba los brazos, arriba Toda estrella, hoy se parece, Julia Canazca, Gencito Manzica, Guayaquil Chico, Guayaquil Grande, Geni Hoy se parece, Julia Canazca, Ángeles Para los chicos de Guadalajara Todo está allá, solo para ti, solo para ti